El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesía presenta Lo Mejor del Trigo Apóstol Lourdes Bravo de Villar Bien, vamos al libro de los Hechos capítulo 3 del verso 19 al 21 Vamos a estudiar acerca de la restauración del oficio apostólico Hechos capítulo 3 verso 19 adelante dice así Así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados, suprimidos sus pecados Para que vengan de la presencia del Señor tiempos de consuelo, de alivio, desahogo Y Dios envíe a Jesucristo que fue antes anunciado A este ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración Los tiempos de la reparación Los tiempos de la restitución de las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas Que han sido desde los tiempos antiguos Estos versículos hablan de los tiempos de refrigerio y restauración Hay etapas cuando Dios refrigera, refresca a su pueblo Y también hay etapas cuando Dios restaura verdades y ministerios que se han perdido por causa del pecado La negligencia, el abandono, el desgano, la flojera y la tradición Estamos viviendo en un periodo de restauración o de restitución del ministerio apostólico en la iglesia La palabra restitución viene del vocablo griego apocatastasis Que significa reconstruir, reparar, componer, arreglar o restaurar otra vez La organización, el hogar o la salud Dios quiere también traer restauración, reparación a todas las áreas del ministerio Pero esa restauración o reparación primero tiene que comenzar con nosotros Para comenzar este trabajo de restauración o reparación Tenemos que identificar las áreas personales y estar dispuestos Estar listos con el brío, la energía necesaria para trabajar con los cambios que él mismo hará El cambio es necesario Para Dios no hay persona en el mundo Sin importar su condición Que no tenga la posibilidad de cambiar Aún los fracasados con Dios siempre tienen posibilidad de cambio ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios es más grande que su juicio Entonces con Dios siempre hay la posibilidad de cambiar Y cada vez que deseen un cambio y se lo pidan a él Él mismo será el ayudador Por eso el Señor Jesús dijo Les conviene que yo me vaya Porque cuando me vaya Le mandaré un ayudador que estará con ustedes para siempre O sea que él mismo nos ayuda a cambiar Pero nosotros tenemos que querer el cambio Ejemplo Para caminar Nosotros necesitamos dar el primer paso Una iniciativa pequeña te puede ocasionar un gran cambio Y si no cambias ahora que Dios te da la oportunidad Cuando pasen los años te vas a lamentar de las cosas Que tuviste oportunidad de cambiar y no lo hiciste El cambio personal es súper importante Por eso hay que volver a la forma original Esto quiere decir que hubo un alejamiento del diseño original de Dios Por eso hay que retomar o retornar a lo perdido Y si no hay una constante renovación de valores Hay un declive por causa de la negligencia Miramos atrás Y vemos lo que hemos perdido Miramos adelante y vemos lo que podemos conseguir Entonces la restauración se hace necesaria ¿Para qué? Para corregir y cambiar la situación actual Una persona que compra una casa Sabe que si no se le hace mantenimientos periódicos Se va deteriorando Si se la abandona El deterioro es mayor Comienzan las goteras Se caen los pedazos de estuco o techo Las paredes se ponen mohosas de humedad Y a veces hay que tumbar todo abajo Porque es más económico construir que reconstruir Porque así podrá volver a su forma original Y la gente que se envuelve en ese proceso de reconstrucción Brega mucho Entonces mejor es Derribar la altivez Y dejar que el Señor construya junto con nosotros Para poder disfrutar de un cambio ¿Por qué el Señor necesitaba odres nuevos? Porque los odres viejos con el vino nuevo Podían perderse los dos Entonces la iglesia también necesita restauración Cada persona puede disfrutar de la misericordia de Dios Él no quiere que como personas perdonadas Sigamos deterioradas Estropeadas Dañadas Más bien por causa de su amor Quiere restaurar en nosotros Su diseño original Para cumplir con su plan Para cumplir con su propósito Él para enviarnos a este planeta Nos dio un propósito Para que nosotros podamos desarrollar los planes Con la cual Él nos envió Joel capítulo 2 Verso 23 Dice así Estén contentos hijos de Sion Y reconcíjense en el Señor su Dios Porque fielmente Él te ha dado la lluvia primera Y Él mismo hará descender sobre ustedes La lluvia temprana y la tardía en los primeros meses Dijo el mismo Yo restauraré para ti Los años que comieron la oruga ¿Qué es la oruga? Es un gusano El pulgón El pulgón ¿Qué es el pulgón? Es un parásito El saltón Es el saltamontes Y la langosta Es un grillo Que era una plaga en las cosechas de Israel Mi gran ejército Que envío contra ustedes ¿Quién lo envió? El mismo Dios ¿Para qué? Para hacernos mirar para arriba Los problemas vienen Para hacernos mirar para arriba Joel declaró una parte de lo que ocurriría en los últimos tiempos Y es por eso que necesitamos ser entendidos De lo que el Espíritu Santo quiere hacer ahora Porque lo que Él quiere hacer es algo grandioso Hoy hay más creyentes llenos del Espíritu Santo Que en cualquier otra época de la historia ¿Están convencidos? Había antes menos gente Ahora hay más El ministerio apostólico salió a luz Para enseñar lo que es y significa El reino de Dios Y cómo debe funcionar en el mundo entero Hay mucha gente que lo rechaza Pero con ellos no podemos hacer nada Sencillamente lo rechazan porque no lo entienden Pero los que lo toman Y comienzan a caminar en Él Reciben una nueva brisa del Espíritu Y pueden experimentarlo Dios no solamente está restaurando el ministerio Apostólico a la iglesia También está restaurando los años perdidos Por la ausencia de este ministerio Y por esa causa Hoy hay una mayor cosecha de almas Las multitudes ingresan al reino Como resultado de que el Espíritu Santo Está morando en la iglesia En estos tiempos finales ¿Dónde mora el Espíritu? En la iglesia ¿Y quién es la iglesia? Nosotros Nosotros somos la iglesia Somos el templo Somos la casa Donde vive el Espíritu de Dios Isaías 42 Verso 22 Mas este es un pueblo saqueado Decía Isaías Despojado, asaltado, pisoteado, humillado, maltratado Todos ellos atrapados en cavernas Y escondidos en cárceles Son puestos para despojo Y no hay quien los libre Son despojados Y no hay quien diga restituir Ahora la iglesia Ahora la iglesia debe ponerse de pie Y reclamar por la restauración Del auténtico ministerio apostólico Que viene el ministerio Con el don de la enseñanza Para que el pueblo de Dios Aprenda Y salga de las cavernas Salga de las cárceles Traiga libertad a los oprimidos A los encarcelados Porque para eso nos ha llamado el Señor Para que nosotros podamos disfrutar de libertad Ahora la iglesia debe ponerse en pie Y reclamar por la restauración auténtica Del ministerio apostólico Que viene con el don de enseñanza Para que el pueblo de Dios Aprenda Y salga de las cavernas Y cárceles Traiga libertad a los oprimidos A los encarcelados Porque para eso nos ha llamado el Señor Para eso ha llamado el Señor a la iglesia Para que la iglesia alcance una mayor libertad Fíjese que antes de morir el apóstol Pablo Escribió estas palabras O dijo estas palabras más bien Porque él no escribió el libro de los hechos Hechos 20, 29 adelante Dice el apóstol Pablo Pero yo sé O porque yo sé Que después de mi partida Entrarán en medio de ustedes Lobos rapaces Que no perdonarán el rebaño Y de entre ustedes mismos Se levantarán hombres Que hablarán cosas perversas Malignas Retorcidas Para arrastrar Remolcarse Atraer Acarrearse Tras sí Disípulos ¿A quién le estaba hablando El apóstol Pablo? A la iglesia O sea que en la iglesia Hay lobos rapaces Hay lobos rapaces A partir del segundo y el tercer siglo La iglesia dio un viraje Un desvío Hacia las ceremonias y la tradición Y a los pocos años El ministerio apostólico Prácticamente Desapareció Pablo había Advertido a la iglesia Lo que pasaría Después de su partida Cuando él ya no esté presente Cuando él ya se hubiera muerto Las falsas enseñanzas Casi Los apartaron De la verdad Por eso es importante La enseñanza Por eso es importante El estudio La preparación Porque la ignorancia Hace Que los creyentes Perezcan Y que los creyentes Se las crean Todas Más adelante La iglesia Entró en un periodo Conocido Como la edad media Durante este tiempo La iglesia universal Ganó un enorme Y gigantesco Poder político Y social Y hasta el día de hoy Se gobierna Como el mundo Tan malo es el concepto Que el mundo tiene De la iglesia Y el cristianismo Que en una ocasión El narcotraficante Pablo Escobar Dijo Después del Papa Estoy yo Y No respetan El cristianismo Tampoco Porque el Bitle John Lehmann Dijo que él Era más importante Que Jesucristo Y a la semana Lo asesinaron Porque son estos comentarios Ofensivos E insultantes Los que van dañando El pensamiento De la gente Que quiere cambiar ¿Por qué? Porque los lobos rapaces Entraron en la iglesia Tal como profetizó Pablo En el libro de los hechos Capítulo 20 Del 29 adelante Así que después Del alejamiento De la enseñanza Verdadera Y de la práctica Apostólica Pasó el tiempo Y llegamos Al siglo 16 A la época De la reforma Protestante En ese tiempo Fue un nuevo Despertar Para sacar Otra vez A la iglesia De las tinieblas De la oscuridad Donde había estado Sumida Por varios siglos La iglesia Católica Ha enseñado Sobre la iglesia Apostólica Pero en un sentido De sucesión O secuencia De nombramiento De obispos Con la creencia Que esta autoridad Venía desde Cristo Quien nombró A sus discípulos Y que a su turno Fueron nombrados Obispos Que en griego Quiere decir Episcopes Sobre varias Ciudades Eso nosotros Lo podemos ver Hasta el día de hoy Pero en la iglesia Cristiana Tuvo que haber Una reforma Para que lo puedan Entender Porque desde El siglo Dos Hasta el seis En todos Los centros De liderazgo De la iglesia Tuvieron Obispos Estoy hablando De la iglesia Católica Romana Porque el papa Es el obispo De Roma Quien fue Y es reconocido Como el obispo Superior A todos los demás Y como representante De Dios En la tierra Pero en la biblia El representante De Dios En la tierra Quien es El Espíritu Santo La reforma Protestante Desafió Esta doctrina Y los reformadores Consideraron Que la autoridad Apostólica Solo se encuentra En la biblia Y muchos De los Reformadores Importantes También creyeron Que el periodo Apostólico Había cesado Junto con el cierre Del nuevo Testamento Punto dos El ministerio U oficio Apostólico Es perpetuo Nunca debió Cesar Fue destinado Como un Oficio Eterno Duradero En la iglesia A través del tiempo Ejemplo Tenemos En la escritura El primer Acto Oficial Que desempeñaron Los apóstoles Fue llenar El lugar Que había dejado Judas ¿Cuántos eran Los apóstoles De Cristo? Doce Con la muerte De Judas ¿Cuántos quedaron? Once O sea que El primer Trabajo Oficial Que ellos Hicieron Fue Llenar Ese lugar En cierta Oportunidad Entre el día De la ascensión De Jesús Y las fiestas De Pentecostés Estaban ellos Reunidos Los once Habían también Otros discípulos Reunidos Y todos Estaban Dice la escritura Unánime En oración Y ruego Era un total De ciento Veinte Personas Y Pedro Expuso El asunto A la asamblea A la iglesia Indicando Que con la Caída De Judas Ya estaba Escrito En la escritura Que otro Debía Tomar Su oficio La escritura Dice Sea Hecha De cierta Su habitación Y no haya Quien more En ella Y otro Tome Su oficio Lo mismo Dice En el salmo Ciento Nueve Ocho Dicho De otra Manera Sean Pocos Sus días Y tome Otro Su oficio Su trabajo Su faena Entonces Los once Apóstoles Que quedaron Después De la muerte De Judas Buscaron La guía Del Espíritu Santo Para elegir A otro Que tomara El lugar De Judas Iscariote Porque ellos Entendieron Que la palabra Del Señor Decía Que otro Debía Tomar Su lugar Entonces Pedro Afirmó La necesidad De completar El cuórum Apostólico Y lo expresó En los siguientes Términos Él dijo Es necesario Es necesario Es necesario Pues Que de estos Hombres Que han estado Con nosotros Todo el tiempo Que el Señor Jesús Entraba Y salía Escojamos Uno Que reemplace A Judas Y así Quedó Establecido Como un principio Bíblico Concerniente A los oficios Ministeriales Cada generación Es responsable De orar Y creer A Dios Para suplir El oficio Dejado Dejado Por la Generación Anterior No es la Voluntad De Dios Que estos Oficios Desaparezcan O que queden Vacantes Porque cuando Ellos están Vacantes La iglesia Sufre Y lo estamos Viendo ¿Por qué? Porque la Iglesia Necesita De esta Unción Para poder Crecer La Necesita Los países Tienen Su Constitución Política ¿No es Cierto? La Constitución Política De los Países Democráticos Han sido Sacados De la Escritura Y Establecen Y Determinan Que el Oficio Ejecutivo De un Presidente Debe Ser Ocupado De Generación En Generación De Tiempo En Tiempo O sea Que cuando Un Presidente Deja Vacante El Oficio Otro Lo Reemplaza Por Elección O Por Nombramiento Si el Presidente Muere Mientras Está En Ejercicio Hay Un Orden De Sucesión Entonces Va El Vicepresidente O El Presidente De La Cámara Porque Otro Debe Ocupar Su Lugar Y Y Esa 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 Que se Aplica En La Iglesia Porque Los Oficios Ministeriales No Pueden Quedar Vacante Sin embargo El Oficio Del Apóstol Estuvo Vacante Mucho Tiempo Por Causa De La Incredulidad La Duda La Malicia Y La Tradición De La Iglesia Pero Hoy Está Siendo Reemplazado El Oficio Por Aquellos A Quienes El Señor Ha Escogido Porque Nuestra Doctrina Escúchelo Bien Nuestra Doctrina Está Siendo Corregida Y La Iglesia Está Clamando Por Una Restauración Tres El Oficio Apostólico Estuvo Vacante Por Incredulidad Por Tradición De La Iglesia Pero Hoy Está Siendo Reemplazado Porque Este Ministerio Es Perpetuo Es Permanente Aunque Los Apóstoles Los Doce Murieron El Oficio No Los Doce Son Apóstoles De Quien De Cristo Y Allá En El Cielo Hay Doce Tronos Para Ellos Hay Doce Puertas También Para Ellos Ya Pero Después De Los Doce Se Eligió A Otros Apóstoles Matías Fue Apóstol Pablo Fue Apóstol Bernabé Fue Apóstol Santiago El Hermano De Jesús Fue Apóstol Junia Fue Apóstol Y Era Mujer Así Que Los Apóstoles Son Oficiales De La Iglesia Ellos Son Administradores Ejecutivos Con Autoridad Para Que Para Ejecutar El Trabajo De La Iglesia Y Como La Comisión De La Iglesia Es Apostólica La Iglesia Necesita Apóstoles Con El Don De Enseñanza Para Capacitar A La Iglesia Para Cumplir La Gran Comisión Cuatro Cuatro ¿Cómo Tiene Que Ser La Iglesia De Los Últimos Tiempos Isaías 46 Verso 11 Dice Yo Llamo Desde El Oriente Al Ave De Rapiña Y De Tierra Lejana Al Hombre Que Llevará A Cabo Ejecutará Mi Plan Yo Hablé Y Yo Haré Que Suceda Lo He Planeado Lo He Proyectado Lo Tengo Fríamente Calculado Y También Lo Haré Ejecutar Quiere Decir Cumplir Instrucciones Los Apóstoles Recibieron Instrucciones Del Señor Antes De Su Partida Él Les Dijo Vayan Por Todo El Mundo Prediquen El Evangelio A Toda Criatura Bautícen En El Nombre Del Padre Del Hijo Y Del Espíritu Santo Y Enseñenles A Guardar Lo Que Yo Les He Enseñado Es El Evangelio Del Reino El Que Tiene Que Ser Predicado En Todas Partes Esa Fue La Orden Esa Fue La Instrucción Y Ellos Fueron Y Comenzaron A Enseñar Y Alcanzaron Todas Las Naciones Conocidas De Aquel Tiempo La Predicación Fue Con Poder Fue Con Poder Y Autoridad El Dunamis De Dios Para Llevar A Cabo Todas Las Instrucciones Si La Iglesia No Tiene Poder Y Autoridad Apostólica No No Podrá Cumplir Ni Llevar A Cabo Las Instrucciones Dejadas Por Nuestro Maestro Es Por Eso Que La Restauración De Este Ministerio Es Absolutamente Necesaria Para Su Misión En La Tierra Porque Dios Usa El Ministerio Apostólico Para Producir Fruto Ahora Con Restauración De La Doctrina Apostólica Hay Revelación Hay Gobierno Y Hay Audacia Según El Profeta Ageo Ageo 2 9 La Gloria De La Casa Postrera La Iglesia Será Mayor Que La Primera Dios Dios Quiere Motivarte A Que Des Un Vuelco A Tu Corazón Porque Tendrás Que Confrontar Tus Mismas Creencias Para Que Puedas Oír Lo Que Nunca Oíste Antes Y Para Que Puedas Ver Lo Que Nunca Vistes Por Eso Es Necesario Querer Y Esto Se Convierte En Un Desafío Porque El Espíritu Santo Te Quiere Invitar A Que Des El Paso Todos Tenemos Que Cambiar Nuestra Mentalidad Ya No Somos Una Iglesia Pastoral Somos Una Iglesia Apostólica Somos Una Lanza Somos Una Lanza Y Somos La Punta De La Lanza Siempre Hacia Adelante Te Invitamos A Nuestras Conferencias Los Días Viernes Sábados Y Domingos A Las 20 Horas Y El Domingo A Las 10 De La Mañana Calle Nicolás Suárez Esquina Félix Pinto 10 Go Domingo viso On L On 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 Gracias por ver el video.